Hola chicos y chicas, aquí Julian Duval, respondiendo preguntas a los fans de mi hermano Julian Duval. Aquí está la primera, Just Blue Shaming. ¿Cuál es tu juego favorito? Obviamente que es Sonic y todo lo que aparezca en Knuckles o Rush. 2. ¿Cuál es tu personaje de Smash favorito? No tengo un favorito en especial, pero lo que más me gusta por su sensualidad y su forma de acto es Bayonetta. ¿Quién crees que sean los luchadores de Smash que faltan por revelar? Siento que va a ser Rayman, obviamente. 3. ¿Y qué podría ser? No sé, tal vez un personaje de Capcom, no sé. 4. ¿Crees que Hawk Moth llegue a tener los dos Miraculous? No, no, no. 5. ¿Qué opinas de la controversia con lo de Pokémon Espada y Escudo? 6. ¿Qué se me hace una pérdida de tiempo? Andaré este preocupándose por cosas así y además, ellos deberían hacer sus cosas y no deberían tener este problemas con los fans y son los que más siguen la trama y todo eso. 6. ¿Crees que Hawk Moth llegue a tener los dos Miraculous? Yo sí creo que pueden llegar a tener los dos Miraculous, pero gracias a Ladybug y Chat Noir, ya que en un capítulo yo siento que ellos van a tener una colaboración para salvar a su esposa y al mundo de Lila. 7. ¿Cuál es la teoría más loca que has tenido? 8. Tuve una teoría loca de que Rose Quarzo siempre había sido diamante rosa, pero al final siempre fue cierto y canónico. 8. ¿Crees que la película de Sonic sea un asco? 9. ¿Que crea? 10. ¿De que sea cierto? 10. ¿Solamente porque van a ver a Jim Carrey? 11. ¿Solamente como Dr. Eggman? 10. ¿No me gusta tanto eso? 11. ¿Cansion favorita de Sonic? 11. ¿Me gusta Fly to the Freedom y On On For Me de las dos versiones de The X y Two Battle? 11. ¿Si tuvieras las esmeraldas del caos, qué harías? 11. ¿Me robaría todas las joyas del mundo y haría mi spa estética? 11. ¿Con bar de alcohol sensual? 12. ¿Si pudieras darle final a una temporada extra a una de las series de Sonic, cuál sería? 12. ¿Cuál sería? 13. ¿Cuál sería la de Sonic X? 13. ¿Cómo sería la película perfecta de Sonic? 14. ¿Qué prefieres? 14. ¿Que use mi voz o loquendo? 15. Puedes utilizar tu voz y además, yo pienso que tienes una voz muy linda y deberías tener este más confianza en ti. 15. ¿Y el loquendo, pues, puedes tenerla y además le da el toque loquendero de siempre? 15. ¿Cuál de mis avatares te gusta más? 16. ¡Ay, me encanta muchísimo la chica que tiene las cartas de Yu-Gi-Oh! 16. ¿La que se parece a Seto Kaiba combinado con la chica que le encanta a Joy? 16. Vamos por la siguiente pregunta que es de... 16. ¿Además de rojo tienes otro color favorito? 16. ¿Qué comida te gusta? 16. Me gusta todo lo que tenga que ver con el picante. 17. ¿Te gusta alguna serie en general? 17. Me gustan muchísimo las series homoeróticas y eróticas de ese estilo. 18. Si existieran por un día, ¿qué es lo que harías? 19. Yo haría lo que más me encantaría hacerle a mi hermanito Julian. 19. ¿Molestarlo con cualquier chica que pase? 19. Así le daría una vergüenza y quisiera verlo rojo, rojo de la vergüenza. 20. ¿Tu voz siempre ha sido así de gruesa? 20. Obviamente que sí. Siempre lo planearon hacer así. 21. ¿Cuál es tu ship favorito? 21. Mi ship favorito siempre va a ser algo que tenga que ver con la seducción y personajes candentes y con un... 22. Con una actitud como la mía. 22. ¿Tienes alguna fruta favorita? 23. Pues, no es obvio, es el chile. 23. Y las fresas. 24. ¿Cómo es tu personalidad? 25. Soy un tanto picante. 25. Y además, yo soy alguien que puede ser juzgado como egocéntrico, 25. Pero en realidad es que tengo muchísima personalidad y tengo muy buena autoestima, que puede ser difícilmente apagada. 25. ¿Tu voz es muy parecida a la de Autoshark, Duval? 26. Jeje, gra... 26. Gracias, pero no, no soy tan así. 26. La de Autoshark es algo más profunda y más gruesa que la mía. 27. ¿Cuánto un video? 27. ¡Ja! ¡Cuando quieras, nene! 28. Siguiente pregunta... 29. Caramel Cream. 30. Ok, son muchas preguntas que pides, pero la voy a intentar. 30. Lo hice para que puedan ustedes hacer cualquier otra cosa. 31. Otro personaje que amas, aparte de Sonic, pues, tengo a Shadow, Knuckles, a Kaito, personajes que tengan una actitud sensual y todo eso. 31. ¿Algún hobby? 32. Pues, el cortar el cabello, aparte de ser un trabajo, es un hobby. 32. Y también la seducción. 33. ¿Te gusta Disney? 33. Obviamente, ¿a quién no le gusta? 33. Si es así, ¿cuál es tu película preferida y por qué? 34. Mi película favorita siempre había sido Planeta del Tesoro. 35. Siempre muestra que este... 36. Que aunque nadie confía en ti, o no crea en ti, tú puedes hacer que la gente crea en ti y confía en ti. 35. ¿Por qué iniciaste en el fandom de Uteu y Fanloid? 36. Pues, ¿por qué así no sigue siendo un Fanloid? 37. ¿Fanloid favorito que no cuenta los tuyos? 37. O sea, ¿cómo? 37. Yo soy un Fanloid, pero... 38. Sería... 38. Akaito. 39. Y Satsune Miku. 39. Creo que nada más esas. 39. Ah, bueno. 40. Fue un gusto conocerte, Caramel Cream. 41. Saludos, muñeca. 41. Siguiente pregunta. 41. De parte de Ela-sama, ¿qué piensa Julian Duval de mí? 41. Pues, yo... yo pienso de ti, querida chica hermosa, que eres una chica candente. No dejes que nadie apague tu fuego, nena. 42. Siempre tienes buena personalidad y todo lo que sea. Nunca dejes que nadie apague esa llama que hay en ti. 42. Julian Duval es pansexual. 42. No me considero pansexual. De hecho, soy bisexual. 43. Julian Duval tendría una relación seria con Toraloid. 43. Lo siento, yo no soy de esos. Si no, mejor este... pregúnteselo a mi... amigo Toralian. 44. Siguiente pregunta. 45. Cygnes Lenny. 45. Perfecto. ¿Qué te gusta más, lo dulce o lo picante? Obviamente, el picante muñeco. 46. Si tuvieras que elegir solo un... solo poder sentir un sabor. ¿Cuál sería? 47. El sabor picante y el salado. ¿Qué te gusta, pues? 47. Muchas cosas, nene. Me gusta el rojo. Salir a pasear y seducir chicas y chicos. 48. Siguiente pregunta. Gumi Panta Matrioshka. 49. Uno. ¿Qué país te hubiese gustado nacer? 49. No sé, algo como Francia o Japón. 50. ¿Hay alguien que odies? No, no hay nadie que odie, pero... 50. Hay personas que... de verdad, no me gusta estar con esas personas. 51. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste? 51. Pues fue... 52. La de Killer... 53. Killer Lady de Gumi. 53. ¿Algún gusto culposo? 53. Tengo un gusto culposo de... 54. Siempre... 54. Depilarme en las axilas y... 55. Cualquier vello corporal en mi cuerpo. 55. 5. Color que no te guste. 55. No me gusta el color rojo, pero ese rojo descolorido me hace sentir muy deprimido y no, no me gusta ese color. 56. ¿Has herido alguien? 56. ¿A qué te refieres, muñeca? 57. Sentimentalmente, nunca, pero... 58. En la cama, jeje. 59. Otra cosa sería... 59. Si tuvieras que pasar el resto de tu vida con una persona, ¿quién sería? 59. Sería con mi querido y amado Akaito. 60. ¿Crees que la tierra es plana? 60. ¿Crees que la tierra es plana? 61. Pues... 61. Si el mundo... 62. Para mí, mi mundo sí es plano. 61. ¿Por qué? 62. Mi novia es plana. 62. No era broma. 63. El mundo nunca es plano, o sea, la tierra no es plana, es esta redonda, obviamente. 63. Tienes que buscar muchos libros de geografía para que te des cuenta. 63. ¿Odias algún fanloid? 64. Solamente puedo decir que odio los fanloids con... 65. Actitudes de que... 65. Ja, yo sé más chingón que tú. 65. ¿Hotel? 65. Trivago. 65. Bueno, creo que ya son todas las preguntas el día de hoy. 65. Gracias por mandar sus preguntas. 65. El siguiente que va a contestar sus hermosas preguntas va a ser mi hermano Yulinto. 65. Pero después que se publique el video. 65. Adiós, corazones míos. 65. Gracias, Julián, por responder esas preguntas tan candentes. 66. Bueno, chicos, los veo en el siguiente video. 66. Gracias por preguntarle a mi hermano y nos vemos hasta la próxima. 67. Julián, si me vas a pagar, ¿no? 67. Sí, sí, sí te voy a pagar. Bueno, ya, adiós. 67. Sí, sí. 68.